Era la noche del lunes 10 de octubre del 2005 y estaban convocados a una cena entre otros miembros ilustres del partido Acción Nacional los tres precandidatos a la presidencia de la república, Alberto Cárdenas Jiménez, ex gobernador de Jalisco, Santiago Cril Miranda, ex secretario de gobernación y el favorito y el pretendido por el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada y finalmente Felipe Calderón Hinojosa, ex secretario de energía y que a la postre sería el candidato a la presidencia de México por el partido Acción Nacional y posteriormente presidente de México. Estaban como lo mencionamos otros miembros destacados del partido Acción Nacional y presenciaron una fuerte discusión entre estos candidatos. Por supuesto se encontraba presente el entonces presidente nacional de dicho partido, Manuel Espino, quien evitaba a toda costa que las intensas discusiones por las marranadas cometidas en la contienda interna no trasciendieran a la opinión pública. Todos los tres precandidatos tenían reproches que hacerse, por ejemplo en Veracruz, Yucatán, Jalisco. ¿Y qué pasó en esas elecciones internas del PAN? Que las prácticas ilegales que durante mucho tiempo creó y perfeccionó el partido revolucionario institucional fueron adoptadas por el partido Acción Nacional y hasta mejoradas incluso, puesto que al igual como sucedía en muchas elecciones organizadas, gestionadas por los priistas, en estas elecciones internas del PAN hasta panistas muertos habían votado. Por eso se dice que Alberto Cárdenas Jiménez le mencionó a Felipe Calderón lo siguiente, tú no tienes autoridad moral ni la tendrás para pedirnos que hagamos algo a favor del partido, tú no me conoces Felipe. Y que Felipe Calderón le contestó, pues ya te estoy conociendo. Además de estos cuatro personajes estaban presentes, el entonces secretario general del PAN, José Espina, José González Morfín, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Angulo, Luis H. Álvarez, quien se dice que permaneció callado durante toda la reunión, Ricardo García Cervantes, Pedro Cerizola, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y Francisco Salazar, el secretario de Trabajo. A dicha reunión no asistió la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, puesto que algunos de sus funcionarios de la Sede Sol, como Julio Castellanos, habían causado molestia en los equipos de campaña de Cárdenas y Santiago Crid, al usar recursos públicos para presionar el voto a favor de Felipe Calderón. Cuando inició el encuentro, Manuel Espino hizo un llamado para evitar que saliera a los medios, lo ocurrido el 2 de octubre en Yucatán y en Veracruz. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En declaraciones y pruebas entregadas por integrantes de los tres equipos, quedaron delatadas todas las prácticas irregulares que el PAN por muchos años criticó al PRI, compra de votos, acarreo, uso de fuerza pública, condicionamiento del voto, suplantación de electores y hasta la famosa operación cochinita, que ahorita veremos. Ante ello, Cárdenas y Cril exigían la anulación de la elección en Yucatán por las irregularidades ocurridas en la gran mayoría de las 99 casillas instaladas. Sin embargo, el PAN decidió guardar su cochinero debajo del tapete, no anular las elecciones en ese estado, y el 24 de octubre se cerró la tercera y última fase de la contienda interna. Gracias. Gracias. Gracias.